¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Soy David y estamos de vuelta en el TVA y me he encontrado, estaba por aquí en el servidor de Talera, jugando un rato, y digo, ¿dónde me voy a cazar? Pues nada, voy a probar el sitio este que van todo el mundo a Isabi ASDs. Voy a indagar a ver qué me encuentro por el mapa. Bueno, pues me he puesto por ahí y resulta que estaba plagado de gente. Pero luego ha llegado un momento que la gente o se ha ido o se ha muerto. Y veías cadáveres de gente por ahí. Yo tan tranquilo, empiezo a spawnear todo, y yo corre, corre, y bueno, me he librado por los pelos. Y luego me he encontrado a una muchacha que iba con 20.000 seguidores. ¿Sabéis? Esa gente que tiene en Instagram 100.000 seguidores y cosas así. Pues esta muchacha igual, pero de criaturas. ¿Vale? Y digo yo, qué muchacha más loca. Y encima me dice, party. Y yo, verás, verás. Así que nada, he estado de party con ella un rato. Y vamos a repetir la hunt a ver si morimos esta vez o no. Así que, dentro vídeo. ¿Vale? Ya estoy por aquí. Vamos, go, go, go. Le voy a decir. Go, go. Y llevo un poco de resistencias a fuego porque he visto que estas criaturas tienen algo de daño de fuego. Otras son de earth. Y le hacemos más daño con daño de death. Que eso me beneficia a mí bastante. Que soy sorcerer. Y si me pongo la varita, pues genial. Me voy a poner la espada que tengo y voy a dar con powerful de crítico. Ahora ha venido un paisano por aquí. Pero bueno, no pasa nada. Espero yo que no la cague. A ver. Hay veces que se me para la música y mejor va un montón. Mira. Ahí hay un fiambre. ¿Lo habéis visto, no? Uh. Avalanche, ¿no? Fuck. Es este, este. Yo huyo. Yo huyo. Sin más, sin más. Y eso. Aquí las SDs hacen 20 para arriba y 30% de daño a las criaturas estas. ¿Vale? Nos dan un montón de experiencia. Esta mujer es 145. Y voy a resetear la party esta para que lo veáis así cuánta experiencia hacemos y eso. Y nada. Y lo bueno que tiene ya potas gordas. Potas gordas. Yo quiero las ultimates ya, eh. Que soy 109. Estoy a puntito de subir. Bueno. Ahora porque está este paisano nos ha quitado todas las criaturas, macho. Pero es... Y ese... Uh. Ahora ha venido. Pero ya veréis que en cuanto se vayan a refil nos vamos a quedar aquí. Bueno. Es que estábamos ella dando vueltas por toda la zona y yo aquí he subido en las escaleras. Yo ahí he subido refiliándome de maná. Yo, bueno. Yo voy looteando las cosas. Esta parece que le da igual lootear o no. Pero a mí, pues sí que me interesa ir poco a poco looteando gemitas o amuletos de estos. Que me los pongo. Y al menos, pues los tengo aquí para usarlos ahora. Ven. Utaniur, corre. Uy. Uy. Blue gema. Blue gema. Toda para mí. Oh sí. Me encantan las gemitas. Las gemitas. Ya para cuando vaya a venderlas en algún momento. Es cuando estás súper pobre y vendes tropecintas mil gemas y de repente te estás lleno. Vale. Pues ahí no hay nada. Voy a hacer una SD. Simplemente para tener un poco más de experiencia. Yo creo que ya me queda poco para la estamina. Sí. Diez minutos. Pues vaya caca. Pero bueno. Aquí hacéis de experiencia. Hemos estado haciendo en dúo. Uno con uno caca. Antes. Y estábamos solos. ¿Vale? O sea. Y se montaban unos pitotes. Ya os digo. O sea. Era abismal. La tía. Yo me la cruzaba. Yo llevaba atrás detrás. Por una parte. Y luego me cruzaba con ella. Y llevaba seis o siete. Y yo. Pero ¿Dónde vas? Muchacha. ¿Dónde vas? Y yo. Pero qué loca está. Qué loquísima. Pero muy loca. Y yo. No se le acaba el maná en la vida. Yo me subía corriendo a la escalera. Como un manco revento que soy. Y la tía seguía corriendo. Y yo. Pero. Pero. Tanto maná infinito tiene. Increíble. Bueno. Ese parece que tiene doble experiencia. O bonus de experiencia. Porque le ha dado 16.000. Dan. De base. 9.000. Estas criaturas. O bueno. Claro. Igual en parte. Pues. Da menos. Pero 16.000. Que viene. Buah. Menudo lío que le he hecho. Le he esquivado el área. Al milímetro. Eh. Chavales. Bueno. Ahora. Es que no hay nadie. Ahora no hay nadie. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos a ver si. Buscando por ahí. Está ese paisano. Está el otro. Bueno. Antes me he colado en estas casetas. Y. 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 Casi muero. Bueno. Ha matado estos dos criaturas de aquí. Aquí no hay nada. Le digo o tanto o tampoco a la tía esta. Porque es increíble. Antes había. Eh. Que no sabías a cuál atacar. De tantos que había. Y ahora. Es que. Está vacío. Uh. Que me trapeo. Ya estamos. Manqueando como siempre. Vale. Ahí viene otro. Uh. Le hacemos el. La de la vuelta. Un magma amulet. ¿Lo he cogido? No. Creo que no. Vale. Se va por ella. Ahora yo le. Lo cojo. Muy bien. Esto de que. Tenga daño aumentado. A las. A las criaturas de SD. Me beneficia mucho. Porque yo tengo un. Mike level. Muy malo. Vale. Quería yo hacer un área. Espérate. La próxima. Criatura ya sube de level. Sí. 200 de experiencia. Vale. Voy a intentar gastar el mana. Máximo que pueda. Para no. Estar con el. Completito. Bueno. Voy a hacerle magic. A esta muchacha. Uh. Ahí viene. Ah. Vale. El otro era. Un señor. Pensaba que era una criatura. Madre mía. Tengo la vista ya fatal. Eh. Ya. Seguramente a las horas que llevo. Bueno. No llevo mucho. Ese crítico de que. Ese crítico de quien ha sido. Mío o suyo. Porque yo he visto antes un crítico de 1200. 1500. Esos críticos no pueden ser míos. Perdonad que os diga. Pero yo el daño máximo de base. Creo que hago 600 con SD. O sea. O sea. Es una auténtica mierda. El daño máximo de SD. Vale. Con un magic level de 70. Macho. Es que. No puedo tener. Más. Mal. Magic level. Un peor magic level. Eh. En la vida. O yo creo que. Un nivel 8 ya tiene mucho más que yo. Seguro. Seguro que hay en algún. En el top. Algún level 8 por ahí. Que tiene. Eh. Nivel 110 de magic. Es que. Tendré que subirlo. A ver si. Si consigo. Conseguir. Subirlo. A ver. Se viene. ¿Dónde está esta muchacha? Me ha abandonado. Me ha abandonado. Muchacha. Eh. Que te traigo en la masu. Te traigo en la masu. Ya se ha ido. Me ha abandonado. Me ha abandonado. Carolina. Carolina. Cántame bien. ¿Dónde estás? Ah. Ah. Uh. Uh. Que se complica. Espérate tú. Eh. Se me ha ido la criatura. Pues muy bien. Se me ha ido. Uh. Violetheim. Violetheim. Eso es mío. Eso es mío. Mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está el loot? ¿Dónde está el loot? Aquí. Oh. Oh. Violetheim. Oh. Sí. Oh. Que me muere. ¿Esta muchacha me ha abandonado? ¿Dónde está? No la tengo en Exhiba, fuck. Uh. Que vienen dos. Y estoy bajo de manas. Que vienen dos. Eh. No. Me he trapeado. Ah. Pero ¿cuántas piedras hay en el camino? Ahí está. Ahí está. Hola. Help. Help. Oye. Help. Help. Madre mía. Y otro que viene por ahí arriba. Espero yo que no se me dé la vuelta. Vale. Voy bien. Ahí viene otro por el norte. Bueno. Ya parece que alguien se ha ido a refiliar. Parece que la zona norte ya la vamos teniendo para nosotros también. Oh. Magma Monocle. Oh. Sí. Ya me voy a sacar el magma set de la nada. De la nada. Oíste. Por aquí tiene que ver más criaturas. Supongo. En cinco minutos puedo hacer la varita. Oye. ¿Ha desaparecido la criatura? Estaba mirando lo de las varitas un momento y creo que he desaparecido. No. Porque sí. O era ese cuerpo. No sé. No sé. Bueno. No voy a poner a su lado que me como todas las áreas. David. Como un buen inepto. Inepto que eres. Oye. Este sitio está guay. Me gusta. Es como Oramont. Pero. Si está muy lleno de criaturas es. Jugarse mucho la vida. Que viene. No te quedes ausente ahora. No te quedes ausente. Bien. Yo huyo. Oh. Crítico. Uh. El Stinks. Stinks. Yo no sé que loteo por aquí. Pero. Eh. Todas estas cosas digo yo que se venderán en el NPC. Bueno. Llevo 12k de profit. De momento. De momento. Es que la Violet Games. Es la mejor. Vale. Voy a poner Magic. Y se me va a acabar la experiencia ya en tres minutitos. Me cago en. Me cago en. No puede ser esto. Vale. Ahora tiene que haber criaturas por aquí. Digo yo. ¿No? Aquí en las escaleras estas. Y yo antes. Así. Intentando subir. Y tenía que hacerle clic a las escaleras. Es que desde luego. Vale. ¿Qué viene? Ahí viene. Ah. Que son dos. El otro pensé. El otro yo pensé que era un. Un charro por ahí. Una persona. Madre mía. Qué visión tengo. Uh. Uh. Qué viene. Uh. Corre. Corre Carolina. Carolina. Corre. Uh. Crystal Shark. La atacamos por detrás. Sí. Sí. Por detrás. Toma. Toma. Te gusta. ¿Eh? Te gusta por detrás. Toma. Es que le encanta. Se lo voy a dejar todo negro. Todo negro. Se lo voy a dejar. Vale. One of the fields. Bueno. Bueno. Uh. Manas. Manas. Es que 500, tío. 500. Que me bajan de manases. Por cada. Yo ya que me meten. Uh. Que viene otro. Carolina. Mira. ¿Dónde se ha ido? Estaba aquí hace un momento. Me ha abandonado. ¿Cómo es posible? Carol. Ah. Está ahí. Pero. Pero bueno. Me abandonaba. ¿Pero dónde se ha visto? Putos cangrejos, tío. ¿Qué me estás contando tú? Estamos haciendo 700k. Esto no puede ser. Bueno. Ya ahora. En cuanto matemos a estas criaturas. Se va a ir a la verga. Se va a ir a la... Uh. Que no estaba yo atacando a nada. ¿Dónde está el loot? ¿Dónde está el loot? Yo quiero el loot. No. Lo ha recogido. Puede ser. Puede ser que lo haya recogido. Pues sí. Esta vez está recogiendo el loot esta muchacha. Ahí viene el Lamasu. Ahí viene el Lamasu. Recoge. Y dispara. Bueno. Ya verás tú. Ahora cuando subamos para arriba. Es que seguro. Seguro que va a haber un montón de... De peña ahí. Mucha gente. Mucha gente. Vale. Ya. Ya no tengo hora feliz. Como en lo que me gusta a mí. La hora feliz. Desde luego. Como en los finales felices. Es todo maravilloso. Pero ahora ya no tengo hora feliz. Me cago en. Qué mal. Qué mal. Ahora me va a dar. Una triste experiencia. Bueno. Aún así. Sigue siendo bastante. Sigue siendo bastante. Y antes tenía yo. Prey de Grim Reapers. No me di cuenta. Y se me acabó. El 40%. Que gasté 5 cartas. Para ponérmelo. Y se me quedó. Me cago en. Todo lo que se me da. Espérate. Que me pongo para rapear a esta mujer. No. 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 Ya no hay mar. No hay más mar. ¡Oh! Yo quería ver las vistas del mar. El mar. Escorpión asqueroso. Muérete. 30 segundos. Los 30 segundos más largos de la historia. Crystal. Violet. Crystal. Perfecto. Oh. Mira aquí. ¡Oh! ¿Qué? He tirado una SD a la cobra. Apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Tengo esto. Lo de tarjetear con el espacio. Y no me enteré. La verdad. Digo yo. Me tarjeteará al Stinks. Pero no. Me tarjetea a la cobra. Es que. Madre mía. Fatal esto. Fatal esto. Os digo. A ver. Me pongo lutato. Ah, vale. Ya puedo hacer varitaza. Perfecto. Así no gasto yo de... De espadita. Y además, pues tengo doble tiro. Un tirito más de 100 de daño. Que viene genial para estas criaturas apestosas. ¿Viene a por mí? En efecto. Viene a por mí. Yo quería lotear. No me ha dejado tiempo a lotear. Pero ahora voy de camino a lotear. Ahí está. Luteado. Terra amuleto. Bueno, bueno, bueno. Voy a sacar todo amuleto. Soy yo, eh. Vale. ¿Cuánta munición tengo? Bueno, tengo todavía 140 potes. Y 100 de SDs. Vale. Voy bien. Voy bien. Ya verás ahora para subir. Ya verás. Ya verás. Ya verás. A ver cuánto he gastado del magma. Va. He gastado prácticamente de magma. Igual aquí cunde más energía. Lo tengo que probar. Lo tengo que probar porque... Eh... Yo creo que el magma se puede evitar bien el daño de fuego. De energía igual. Vale. No sé. O el Earth también. Bueno. Todo sea probar. Cuál amuleto recibe más cargas. Ya verás tú ahora. Ah, vale. Aquí hay uno. Y viene otro. Vienen tres. ¡Ah! Me voy al otro lado de la pared. No quería yo ir por aquí. ¡Carolina! ¡Oh! Que viene otro. ¡Carolina! ¡Help! ¡Help! Paso por delante. ¡Ay! Y los otros se han quedado rezagados. Como siempre. Salen de fiesta y luego los últimos rezagados. Eh... Viene este a robarnos el bicho. Y otro. Ya son dos robándonos el bicho. Ya. Ya. Hombre. Normal. Ya tenían que venir a robar. No. No era normal. Eh... Si no había alguien robando en este lugar. Bueno. Yo también he robado. Porque ellos ya también me lo han hecho. Así que ya. Pues... ¿Qué nivel es este señor? 95 druida. Esto está muerto. Está fiambre. A ver. Por aquí hay un... Lamasus de estos. Vamos Carolina. Uy. Ahora ya no hay tantos pitotes. Mira. Otro Stings por ahí. Este loot... ¿De quién es? ¡No me deja abrirlo! Uh. Le he metido un K de crítico. Pues sí. Sí que soy yo. Vaya, vaya. Esto no tiene pies ni cabeza. Este sitio está rotísimo para los magos. Rotísimo. Da igual. Te metes con un My Level 40 y ya está. Da igual. Da igual. Stings. Ven aquí. Stings. Ahora sí que ya podré abrir el cadáver. Y este también. Todos para mí. Uh. Que viene. Carolina. ¿Dónde te has ido? Seguro que está en el norte. Míralo. Míralo. Ya looteando está esta mujer. Carolina. Hola. ¿Dónde estás? Carolina. Uh. No. Esa no es Carolina. No. No. Creo que no. Uh. Esta fuente en el medio. ¿Quién diseñaría esta fuente? Por favor. Es que siempre en medio. Carol. Y estas casetas también. O sea. Es que pasas por delante y te caes. No tiene sentido. Perdonad que os diga. Que es que esto no tiene sentido. ¿Y esto se puede pisar? No. Vale. Digo. Igual te puedes subir. Y funciona como unas escaleras. O algo. Eh. Justo se ha apagado la... La música. Me cago en su madre. Los esqueletos. Ahí viene. Vale. Looteada. Looteada. Todo looteada. Perfecto. Carol. Ya voy. Ahí está. Ahí está el Lamazu. No sé cuántos llevo matados. Uh. Eh. Lamasus. ¿Dónde salen? Diecisiete. Y Sphinx. Dieciocho. Dieciocho. Bueno. Pumú bien. Y a 20k de profit. Oye. Estoy genial. Uh. Ya te ageteaba otra vez al craft. Me cago en. Menos mal que estaba ahí lejos. Y no le he conseguido darle a ese de que si no. Voy a hacer el ultamo. No sé hace cuánto tiempo no lo he hecho ya. Y no puede ser esto. Vale. Se muere ya. Perfecto. Uh. Otra red gem. Ja, ja. Esta vez fue ella. Ja. Voy a beber café. Oh. Es coger la taza y decir. Dios. Qué bueno que va a estar. Porque está completamente helado. Lo mejor un café bien helado. Para satisfacerse uno mismo. Vaya. Casi me trago el hielo de golpe. Uy. Que me deja hasta la mesa helada esto. ¿Cuántos SDs tengo? ¿Cuántos SDs tengo? 30. Uf. Me estoy quedando ya sin SDs. 30 SDs. Bueno. Uf. Vámonos por aquí. Vámonos por allá. Por aquí arriba. Yo creo que este va a ser el último momento que esté ya de hunt. Porque ya no tengo estamina. Y no me gusta mucho cazar sin estamina. La verdad. O sea. No es algo que haga. Así que pues. Supongo que lo dejaré por aquí. El PJ este. Platinum. 20 para aquí papi. Uf. Que viene otro para la mazu. Este se lo voy a dejar. O va Carolina a disparar. Bueno. Pues vamos. Si Carolina dispara. Yo también. No me voy a quedar atrás. ¿Qué quería hacer yo? Esto. Pero no. No ha querido. Bueno. Ahora está relajada la hunt. Es que. Como os digo siempre. Parece ser que cuando voy a grabar. O. Me invaden el spawn. O. Me fastidian la hunt. O no hay criaturas. Ahora. Hay un montón de gente. Las criaturas. El momento que era. Super funny. ¿No? Super divertido. Pues. Ahora no está. Tío. O sea. Pero vamos a ver. Se han ido. Todas las criaturas de vacaciones. Saben que es verano aquí. Y claro. Ya han aprovechado. Y dicen. Fin de semana. Es. Ideal. Vale. Otra varita. Bueno. Voy a sacar aquí. El mague outfit. Ya mismo. Solo falta el hat. Ahí viene otra stings. Tengo 10. Uh. Que viene otra 2. Ya no tengo más runas para estas dos. A ver Carolina. Tú dispara. Yo hago que disparo. Pero no disparo realmente. Y Carolina los mata. Los limpia. Pero no se lo digáis a ella. Porque igual dirá. Uy. Que aprovechado. Este solo viene a la experiencia. Y a. Uh. A las gemitas. También a las gemitas. También a las gemitas. Uh. Serran 6 runas. 5. 4. 3. 3. 2. 1. Vale. Solo tengo una SD. Ok. Vale. Pues nada. Ya le he dicho que lo iba a dejar por aquí. Porque. Eh. No tengo esta mina. Básicamente. Si no. Aún le daba un ratito. A esto. Y. Y eso. Cero. Y eso. Bueno. Habéis visto que el sitio. Si hay 2 personas. 3. Se limpia bien. No. La cuestión es. Cuando solo estás tú con alguien. O solo tú. Bueno. Eso empieza a spamear. Y te empiezan a caer. Pedradas de elementos. Y te empieza a bajar el mana. Pero corriendo. Entonces. Pues. Mucho ojo ahí. Por eso a mí no me gusta ir. Porque. Te puedes morir. Muy fácilmente. Ya hemos visto que. Es normal encontrarse cadáveres por la arena. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Creo que no he traído nunca un vídeo de Isabi. Del puente aquí de ASD. Así que. Pues nada. Aquí ya lo tenéis en el canal. Para que veáis. Y le tengáis un ojo. Por si queréis ir y probarlo. Y ya me contaréis. Qué tal os va a vosotros. Cuántas experiencias llegáis a hacer. Si vais en pareja de magos. O si vais solos. Así que nada. Me despido. Y nos vemos. En un próximo vídeo. Muchas gracias Carolina. Por pasarte por aquí. Por el canal también. Chao.